Tengo que contar esa anécdota, Mundial de Brasil, el escupitajo de Roberto Carlos en la eliminatoria que acabó en Paraguay, que ese partido nos robaron mal, porque ustedes no se acuerdan que el árbitro era alemán. ¿Qué hace un árbitro alemán en un eliminatorio sudamericano? Ya era... Raro, raro. Paraguay fue, era, tienen que perder. Y nosotros ya estamos prácticamente clasificados. Sí. Y entonces Roberto Carlos pateaba de todos lados y no podía hacer el gol, entonces me hacía gesto. Pero teníamos un entredicho ahí. Terminó el famoso escupitajo cuando me dijo, Indio le ganamos 2 a 0. El segundo gol de Brasil era 2 metros adelantado. El árbitro sigue. Y le escupo por eso, porque me dijo Indio, la reacción. Entonces, Mundial de Brasil, él trabaja para Globo, yo trabajo para una cadena de Colombia, RCN, y agarra... Me siento, faltaba 15 minutos para el partido Brasil-Alemania. Un buen signo. Entonces, yo estoy acá en el pasillo, acá el relator mío, y yo veía, así, con el casco puesto, por la visión verificada de Arquero, veía que acá alguien estaba parado. Ya como 3 minutos. Entonces, giro así, era Roberto Carlos. Y se quedó duro, pensaría que le iba a pegar o algo así. Le digo, no pasa nada, ya terminó todo eso. Estaba acá al lado mío, trabajando para la televisión de Brasil. Claro, pegado, bien parado y las... Terminamos así, hablando todo, todo, es el día de la goleada de Alemania. Claro, 7 a 1. Pero la gente, o sea, yo no dramatizo. Para mí se terminó dentro del terreno de juego, punto.